El micrófono, micrófono Después de tanto tiempo Bueno, esto es una sorpresa ¿Alguno sabe lo que va a pasar ahora? Bueno, es eso, sí, lo que dijo Norma Hoy es mi casamiento, no era La excusa del cumpleaños es una excusa, no, pero ahora es mi casamiento Es secreto Daniel ¿Alguien? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Porque este es un momento para tenerlo Así que se puede acercar el que tenga la camarita Puede venir, la señora que está en el fondo El señor que está de camisa blanca ¿Va a acercarse? Bueno Sin tapar a los presentes Los ponemos a un costado Los fotógrafos se ponen a un costado Para poder retratar este momento Muchas gracias Bueno Mario Cinco pesos la foto Cinco pesos la foto Está medio acelerado Mario Apuró el trámite Vamos a esperar un poquito No, sin amor no hay nada Primero Después que venga lo que quiera Bueno, estamos reunidos acá Como ustedes podrán apreciar acá Para celebrar el matrimonio de Estela y de Mario Una emoción, la verdad Una emoción para mí Verlos acá los dos Después de tantas charlas Me alegra mucho Tenerlos acá, la verdad Me pone muy contento Me pone muy contento Bueno Estela y Mario Se prometen Serse fieles Demostrarse Sinceridad Acompañarse en las alegrías En las penas En la salud En la enfermedad Y así amarse y respetarse Todos los días Mario Estela Todos los días Sábado y domingo También Los feriados Bueno, puede exceptuarse Los feriados Viste que ocurre Está bien Si hay que oponerse A este matrimonio Que casi Que casi ahora Que hable ahora O casi para siempre Ah Tranquilo Mario No, no Ah, ah El cura El cura está medio sordo Viste, no escucha No llega Pero no llegó Vamos a pasar a la parte Emotiva A la parte Comprometida Que creo que Mario ¿Está nervioso Mario? ¿No? ¿Y la botella de whisky Era por eso? ¿Será que me da un poquito El micrófono hasta acá? ¿Sí? Ahí está A ver, voy a dejar La virulga acá Ahí está Lo más importante Es esto Bueno Estela ¿Quieres recibir a Mario Como esposo? Promete serle fiel En las alegrías Acompañarlo En las penas En la salud En la enfermedad Así amarlo Y respetarlo Todos los días De su vida Sí, acepto Muy bien Un aplauso Bueno Acá Viene la partecita Esta Que también Es importante ¿No? Salió Sí ella Ahora falta La otra parte ¿Está consultando? Hacemos consejo consultivo No sé Tomamos una Lejos que no Ah, lejos que no Mario Mario Tranquilo Mario Respira Mario Quiere recibir a Estela Como esposa Y promete serle fiel En las alegrías Y en las penas En la salud Y en la enfermedad Así amarle Respetarla Todos los días De tu vida De tu vida Sí, acepto Bien Un aplauso Bueno Con tal motivo De haber dicho que sí Los dos Los declaro Marido y mujer El aplauso El aplauso bien grande Para ellos Se los ve emocionado Muy emocionado Bueno Ahí estamos ¿El padrino Les puede acercar El anillo Los anillos El padrino Especialmente vino Para esto A ver Mario ¿Cuánto gastaste Mario En esto? Muchos Pero de a uno De a uno Mario De a uno De a uno ¿Lo entra? Ahí está Se puso No, no Empuje Eso Ahí está Eso Ahí está ¿Entró? Ahí está Muy bien Mario No toques tanto Mario Eso viene después Bueno Viene medio que Se apuró Se apuró Bueno Ahora es el turno De Estela ¿Vos de Estela? ¿También ahí está? Se quiere escapar Ese no se quiere casar A ver No, no Mario No, no Hágalo con confianza Con confianza Despacito ¿Le tiembla la mano? ¿Por qué le tiembla la mano? Tú puedes Mario ¿Qué le dice? Tú puedes Ahí está Ahí está A ver Mostrando el anillo Vamos a mover la mano Más de costado Cosa que pueden ver Ahí está El aplauso Bien grande Se me emocionó Mario A ver Estela también está emocionada Esa lagrimita Que está cayendo de costado La verdad Ah va Perdón Me equivoqué Bueno Pero ¿Qué falta acá? Está faltando algo No, no, no Algo Después del sí Después del anillo El beso El beso El beso ¿Cómo? El beso Fuerte el aplauso Bueno Los declaro marido y mujer formalmente Y ahora Invitamos a Estela La de verdad Es de verdad Banco francés A 30 días Está apuradísimo Sí, sí Le faltó Le faltó la segunda hoja Estela La otra Esa Muy bien 3 kilos de papa 2 de cebolla No, eso no Eso es para mañana Bien Y llamamos al testigo Y llamamos Nos falta un atestigo Necesitamos un atestigo Yo puedo Puedo llamar a un atestigo Emilia Emilia, a ver Ahí se acerca Emilia Ahí está, muy bien El aplauso grande para Emilia Falta ahora La luna de miel Después vamos a ver Cómo hacemos con eso Ahí, ¿verdad? Un pagaré Eso a 30 días A ver No te olvides, mija Si sos Vos sos de acá, ¿no? Ah, te vamos a tener en cuenta El celular Después de dejarlo ahí también Bueno Formalmente Lo declaro marido y mujer Muchas gracias A los padrinos El aplauso grande El saludo grande Muestra el anillo Es de verdad Es de verdad el anillo Y son de verdad Las firmas también Están acá las firmas Bueno Estela No, no Mario No, no, no Mario Está cometiendo adulterio Mario Eso es adulterio Eso es Es el primer pecado Que vas a hacer Mario Nada más Los invito al centro del saludo Ahí está Y los invitados Lo van a acompañar Con un fuerte aplauso Bienvenidos Buenas noches Y feliz cumpleaños Mario Y a disfrutar De la fiesta Felicidades Y feliz cumpleaños ¡Gracias! 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 ¿Se creyeron de verdad que yo iba a perder la cara de felicidad que tengo? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, era una joda nomás que queríamos hacerle para ustedes. El cura es un amigo así que trucho. Es un cura trucho. ¿Uno se la creyó? ¿Se la creyó? Bueno... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!